Muy buenas a todos, aquí el Ibaba B8 Games en un nuevo video de... League of Legends Y bueno chicos, hoy los traigo en una partida normal Antes de empezar les quiero decir que no sé si voy a dejar toda la partida O si solo voy a poner las partes divertidas, aunque me estoy pudriendo en el lag Así que no creo que sea divertido, al menos no para mí Pero bueno chicos, déjenles subo al volumen porque creo que no se escucha nada, ¿no? Esperen, si están viendo rara la pantalla es porque tuve que minimizar esto, por así decirlo Yo creo que así está bien Espero que se me escuche, pero bueno chicos Me toca contra una Riven Antes de empezar quiero dejar en claro que todos son ranked, menos yo Yo soy el único un ranked, ¿por qué? Porque me da flojera rankear Bueno, no es que me dé flojera, pero no sé, todavía no me siento preparado Pero bueno, a ver Estamos contra una Riven, una Diana jungla Sí, una Cassiopeia support, digo support mid Tenemos una Vayne Si se fedea la Vayne ya ganamos Aunque yo fedee de una manera tan brutal ya ganamos Aunque no creo fedear Porque Fiora me atrevería a decir que es mi mate Es con la que más cómoda me siento en top Pero una Riven Riven, las Riven son problemáticas Pero en cualquier caso Pase lo que pase me voy a meter aquí O sea, si algo sale mal me voy a meter aquí Es que tengo un poco de lag y no me quiero meter tanto a los YOLO Tenemos un Wokong, una Lulo support y una Morjana Morjana le iba a decir como al anime de Magi Perdonen chicos, no sé por qué se me va En bot por puñal Una Sivir y una Soraka Soraka dicen que son para gays o para mancos Algo así porque no sé La verdad es que no sé Porque cura mucho Creo su ulti y todo, todo, todo cura Pero bueno A ver Espero que la Riven no vaya a hacerlo de su jungla Eso de que mata a los pájaros Y llega a nivel 2 ¿Por qué? No es tanto por el nivel Porque casi siempre quedo yo a nivel 2 Y ella a nivel 2 en lo que llega El problema es que se compra muchísimas pociones O sea, dos, tres veces me ha tocado así Contra una Riven Y si pasa eso, jodo Si no ayuda, no ayudo Pero si no pides ayuda literalmente Pero bueno Yo no quiero que me retire Pues no me ayudes Está bien Bueno chicos Esta partida vamos a joder ¿Por qué? Porque ya me hizo perder tantitos súbditos O sea, me hizo perder tantita experiencia Y porque ya estamos amenazados Por lo visto Y le pegué a ella en vez del súbdito En serio Bueno, da igual, da igual El súbdito está hasta acá Pues a ver A ver qué pasa O sea, el tipo cree que soy vidente O algo así O sea, si no me dice que quiere ayudar No voy a saber Yo pensé que le van a ayudar los de bot De hecho se empieza por allá Pero yo que sé Bueno, vamos a ir a la defensiva No me la quiero jugar tanto ¿Por qué? Porque tiene muchos súbditos Prefiero que se venga para acá Aunque ya vi que nuestro jungla No nos va a ayudar Pero, da igual Bajo torre está bien Además se debe Las hittear ahí De hecho hasta siento que es más cómodo Las hittear ahí que aquí Yo solo me quedo cerca Por la experiencia Y ya está Lol, en serio Ah, esta partida Siento que va a joder Chicos, no O sea, no Prometo que vayamos a ganar Estoy grabando lo primero que sale Por decirlo así O sea, que no es seguro que ganemos Así que a ver Qué pasa La, bueno, le sacó flash Y ella sí le va a ayudar Creo Si no, report jungla Alibaba es en serio Ah, es payasada A ver Es algo jodido Con este lag Pero, a ver Qué pasa Uy, uy Ese trade Ese trade No fue De los mejores Pero Sufrió daño También Se lo estaban comiendo Los hunditos También a mí Sí, también a mí Pero Lel En serio Esto va a terminar mal Chicos Ya se los digo Desde ya Que esta partida Va a terminar mal Buen trade Buen trade Hasta cierto punto Fue buen trade Ya usó su spot Yo no quiero usar Todavía bien Si lo las hité Porque como yo estoy Bajo torre No, no me tengo que preocupar Yo tanto por el HP Ella sí Por si la gankean Pero Ella no sabe Que nuestro jungla Está enojado ¿Por qué? Porque Por payaso La verdad por payaso No puedo decir nada más Por payaso ya está A ver Por no saber Usar las señales Mejor dicho Uy, que muero Me van a Reventar Uy Salió Bien Creo No, eso va mal ¿Qué onda? Bueno, ya no tiene potse Ella Yo tampoco Pero A ver ¿Qué pasa? Hasta cierto punto Creo que llevo yo Las de perder ¿Eh, chicos? ¿Por qué? Porque tiene más súbditos Nada más por eso Oh, buena Le di, le di, le di Me estoy quedando sin maná Ya no tengo bloqueo Por decirlo así Pero No importa No importa Si Wukong Viniera Tiene calientita Por así decirlo O sea En bandeja de plata Se dice aquí Pero no El Wukong De payaso No va a venir A gankear Me da igual Yo solito puedo Alibaba Es en serio No, pero Me quiero hacer aquí El hardcore A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? Me gustaría jugármela Pero a la vez no A ver Ya se echó para atrás Viene su jungla Lo presiento Viene su jungla Viene su jungla Viene su jungla Prefiero quedarme aquí Y ya está Ahora yo lo estoy empujando Bien Bien Ya se alejó Vamos a poner rápido Guard A ver qué pasa Lo sabía Lo sabía Lo sabía Dale Bien Oh Qué buena Joder No Yo me voy a alejar O sea De tonto Me quedo ahí Qué buena Salió Joder Nice Y ahora vamos a regresar Más upes que nunca Me da igual Que me tiren la torre De hecho Por mí que tiren la torre ¿Por qué? Porque Puedo Farmear más A gusto Por decirlo así Creo que me la voy a Voy a jugar así Voy a esperar que Voy a ahorrar una pocioncita Cualquier cosa uso teleport Prefiero gastar teleport Y una pocioncita Para sentirme más seguro Y de paso ver Que lleva la La Riven Pero bueno A ver Vamos para allá Joder Qué buena salió Pensé que iba a morir La verdad es que yo pensé Que iba a morir Yo No ella Pero salió Más que bien Como les digo Me da igual Que me tiren la torre Lo que sí me importa Es el farmeo Que ya voy a perder Ahí un gordito Y ya perdí dos magos Pero bueno No está aquí La Riven Y O sea Nuestro jungla No va a gankear ¿O cómo? Me da esa sensación ¿No? De que no va a gankear Allá Respeto Ya saben chicos Yo con calma Yo no me la juego Y menos si es una Riven Que sí tienen jungla O sea Si es una Riven Y tienen jungla Noob Gracias A lo mejor me van a decir Gallina No te la juegas No chicos Es precaución No Está por ahí El jungla ¿Por qué? Porque se está yendo Muy para atrás No tengo guard Así que Yo me quedo Por acá Yo me quedo Por acá Cerca de los súbditos Para llevarme experiencia Pero no tan cerca Tampoco Por aquí estoy bien No manches El ¿El quién? No el Wukong Ya está fedeando Creo que es la primera vez Que muere ¿No? Mató uno Murió uno Uy Me llevo este La Diana está abajo Hasta ahorita me doy cuenta Las ventajas de ver el mapa Pero Prefiero que ya me pusé Porque No corre peligro ella Pero prefiero yo No correr peligro también No sé si me explico Yo creo que sí A ver qué pasa Gordito Ven a mí Nice Ojito Que ya no está la Diana Allá abajo Eh Ojito ¿Seguro que esto es un desafío? No Lo perdí Uy Digo Hostia Que se avienta No 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 Perdí uno Puta vida A ver Bueno chicos La verdad es que no sé muy bien Que comentarles Yo creo que Como estoy hablando ahorita Es más que suficiente Es que no les puedo dar consejos Porque no soy muy pro Sí Que les digo que me siento más seguro Con Fiora No quiere decir que sea Mei Fiora Así que No Tengo nada que comentarles Allá Va a saltar Si no Tiene su saltito Ya no 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 Ya 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 No quiero perder Subtiles No Uy Digo hostia No se alejó Se alejó rápido Pues Si tenemos jungla chicos Ya me la puedo jugar un poquitín Bueno no Porque si lo hubiera pusiado mucho No Ni siquiera hubiera venido a mi jungla Así que le Di una oportunidad No lo hice bien Tampoco lo hice mal Salió bien Bueno no tanto Porque yo perdí vida Pero Vamos a poner guard Y ya vamos a estar cerquita Tenemos guardiado La diana Si no se donde esta Nada mas vamos a quedarnos cerca Porque como les digo Yo lo que quiero es experiencia Me da igual no las hitear Y la diana La diana ya esta fediadita Ah no llevan a kill Yo pensé que llevaba mas Lela ahí viene la diana Ahí viene la diana Ahí viene la diana Ahí viene la diana Yo aquí estoy bien Gracias Yo aquí te veo Riven Uy Ya fue guardiado No la sigo Porque no se si sigue por ahí La diana Nada mas por eso Bueno Soraka ya no tiene ulti Lo cual viene genial No la va a salvar En ultimo momento Bien la mataron No era necesario Gastar flash Pero por si acaso Porque es una riven No hay que subestimar A una rivencita Ouch Nice Ahí esta Creo que ahorita Me voy a regresar Incluso Tengo teleport Es lo que les digo Es lo que me gusta Del teleport En vez de ignición Bueno no De hecho no se los dije Pero me gusta mas El teleport Que la ignición Porque Porque puedo Pusear Ir a comprar Y regresar Y hago mas daño Que un Un fueguito Si que hace que se cure menos Si pero Yo siento mas util Al teleport Nada mas de que puedo ir A ayudar en cualquier lado Si ponen ward Obviamente Aunque No se A mi nunca me ha gustado No se usar Mejor dicho Muy bien el teleport Creo yo Por que Osea Por que lo digo Porque Es que se dan cuenta Y veo unos que si entran Sin que se de cuenta uno Y no se Ellos si los envían Yo lo hago mal Pero bueno A ver vamos para allá Tiene muchos solditos Va otra oleada Creo que si llego Creo que si Ya tengo mas daño que ella Con que me haga Ya Esto Ya el arme Osea yo con eso Les digo todo Como la mayoría de Youtubers que veo Que dicen No digo nada Pero lo digo todo Algo así Pero bueno Vamos a guardiar Sin jugarnosla tanto Vamos a guardiar A ver si No no hay nadie Llevo 65 subditos Ella 67 Y eso que ella Esta mas Calmada Por decirlo así Yo tengo mas Presión Por decirlo así Ahí ya perdí Mucha vida Pero Me da igual Me odio cuando sale eso Porque como que Cambia Por así decirlo Ya no le da prioridad Al Al lol Y baja los FPS La Diana esta abajo Bien Debería ir a ayudar No se si muera Si los mato Pero No Yo no me la juego Ademas Por eso mismo Ya estaba nada La torre Uy Lo que le bajo ¿No? No Bien Good job Ah, ahí está la Riven No, ya se fue Buenísima, joder Dos asistencias y una kill, not bad Salió perfecto, creo yo Ya tengo esto Podría comprar más pociones Pero yo creo que con esto es más que suficiente Pues vámonos ¡Oh, qué buena partida! Es que ya había grabado unas, chicos Pero no salieron nada bien Ahora lo que me preocupa Uy, ahí está la Riven, eh Ahora lo que me preocupa Es de que si se escucha bien mi voz Si no se escucha bien y se escucha muy bajito Voy a llorar Lo voy a subir Porque ahí me hice un play O sea, fui brutal Que tengo que subirlo, chicos Alibaba es en serio No tanto así Pero salió bueno Ya le llevo muchísima ventaja a la Riven Por dos kills y dos asistencias Yo no he muerto Voy, 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 genial Joder, si perdemos me da igual O sea, me gusta subir este tipo de partidas Que empezamos perdiendo Y al final remontamos Alibaba, pero si nunca subes ese tipo de partidas ¿Cómo que te gusta subir esa partida? ¡No me reniegue! Vale, ya Que se me sube un poquito Vamos a guardear por si viene la Diana De hecho hubiera mejorado mi guard, ¿no? ¿Se puede mejorar? Creo que sí, no Si bien me acuerdo Dura más El problema es que no sé cuál es Porque casi nunca lo cambio ¡Uy, ahí viene la Diana! ¡Uy, ahí viene la Diana! ¡Uy, ahí viene la Diana! ¡Te vi! Ya quito mi guard Pero me da igual ¿Qué pasa si le agarro uno contra uno? Anda por aquí Viene la Riven ¿O no? Sí llegó, sí llegó ¡No! Ah, sí, sí Ya, con esto ya Limpia Pero da gusto esta O sea, ya Le voy a llevar Si le llevaba dos más de fan A la Riven Ahora, vean Ya le llevo 18 Es que con esto ¡No! Y nuestra Vayne está fedeando Ya, GG O sea, easy win Ya, chicos No les puedo decir nada más La Diana está allá abajo O sea que no hay quien me detenga ahora ¿Vieron lo que le bajé? Bueno Dub no flash Nice Pues vamos a tumbar torre Riven no puede venir Va a venir Diana Sí, pero tengo ulti O sea que No problem Incluso yo creo que ya se lo tumbo No sé que tan buena idea sea tumbársela Pero Para darle gold al equipo Más que nada Porque me gusta No dejar libre A mi rival Por decirlo así Porque ahorita ya se puede ir a otras líneas No sé Ya puede ir con más calma ¿No? No a fuerzas Tiene que estar cubriendo su línea Uno contra uno Contra mí Uno contra uno Contra mí Nice Nueva palabra O sea, no debe de estar a fuerzas Uno contra uno Ajá, sí Lo había dicho bien pero mal Bien pero raro Mejor dicho Ahora que nos armamos No me alcanza para esto Vamos a esperar O sea, cinco gold Normalmente me gusta armarme primero la Uy No, no llego Pues vamos para allá Sí, normalmente me gusta armarme primero una espadota Para de estas Un espadón es literalmente Para Para, 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 para Para hacer más daño Para meter más daño verdadero Pero como no se puede Tampoco está mal esto Y si me arma la cuchilla negra Por lógica Me meto más Me meto más bonito ¡Ay, ya! Eh, me puse un poco nervioso ahí No sé por qué Y tuve que gastar flash Ah, ya ni modo No problem Ah, Wukong me va a defender la torre Dime que sí No No me la va a defender No Wukong, help me Aunque no me va a querer ayudarlo Pero siento No sé por qué Pues tiene farm Nada más por eso Supongo que no se fue Qué buena onda Qué buena onda 4-0-2 Esto ya empieza a Tener buena pinta Voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy para allá Uy, ahí está la Riven Eh, le rompí un punto Eh, nice Ahí viene la Riven Ok, oh Me encanta la skin de la Riven Ah, sí me dio Te salvé el culo, changuito De hecho, fui yo No, bueno, no La verdad es que no presté atención Lo quiso la Morgana Pero Fuimos los dos Y ya está Le salvábamos el culo Al changuito ¿Lo? ¿La? Hostia, que entro Le entro a la A la A la A la La Zora acá Entro con ulti Au, au Au, au Au, au Au, au Lo que meten Lo que meten Vamos a hacer la pot Que por algo la tenemos No, se va a morir No entiendo muy bien Por qué hizo eso Pero bueno A ver Ya me alcanza Para No, no me alcanza Estoy viendo esto No, no me alcanza De hecho me lo voy a quedar ¿Por qué no? O sea, no viene mal Y pues Ay, a ver Ay, se hicieron dragón Bueno, no importa Bueno chicos Si vieron que de la nada Me quedé cayendo ahí Es porque entró mi hermano Así que lo siento Aunque solo fueron Diez segundos de silencio O sea que no creo que se Ni que se percataran Pero bueno Vamos a limpiar acá Que es Muchísimo dinero ¿Quién es la FIDE de su lado? La Zivir Pero la acaban de FIDEAR O hace rato la reventé Con todas esas kills Si hace rato la reventé Con todas esas kills Entonces no No, no hay problema No, pero dejen de hacer eso Dejen de hacer eso Bien No hay Bueno No dejen de hacer eso Voy para allá Voy para allá Tengo que defender mi torre Vean Es que esto ya limpia Hermoso Joder No, pero dejen de FIDEAR Bueno, que hace rata Empezaron peor No, pero Bueno Es que Fiora está rota Si Pero no tanto Como para llegar a gankear De gankear, eh De carrear Es el problema O a lo mejor Si Ay, a ver A ver Y ya me voy Ya me alcanza, ¿no? Si, de sobra Ahora si Si, de sobra A ver Aunque me alcanza Para una espaduta Prefiero la espaduta Para meter más Sé que va a haber gente Que me diga Alevaba Pero eso no te sirve Chicos, chicos, chicos Se puede armar De una forma tan brutal A esta Fiora O sea, he visto gente Que se arma más al lado Que se arma La titánica Que se arma Trinity De hecho yo me he llegado A armar Trinity Que se arma botas De tanque Yo me voy a armar Las de velocidad Creo O ya veré Que se arma Se pueden armar Lo que sean O sea, no No es como que Como que hayan abuelos Todo le sirve a Fiora O sea, Fiora está tan rota De hecho la van a nerfear No, a lo mejor Cuando vean este video Ya está nerfeada Pero sí, la van a nerfear Pero bueno No está la vein arriba Se me va a destruir la torre Pero bueno, ya da igual Ya me van a destruir la torre Si me la destruye ¿No? No Si llego Si llego Si llego Si llego Si llego No me ven si paso por el borde O si No, ya me la destruye Ya ni modo Ya no están puseando Voy a poner ward Nada más Para ver si van para allá Voy para allá Voy para allá Voy para allá Para que me retire ¿Pero por qué? Bueno Que si no quieren ayuda No los ayudo Me largo a mi línea Entonces Chao Ahí se quedan No es cierto No, si ahí se quedan No, es que se me van a morir No, voy Voy, 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 voy Porque con mi ulti puedo hacer mucho Ya, 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 ya Ganamos esto Ganamos No Me reventaron Pero ganen Tienen cura chicos Tenían cura Bueno Chicos Creo que vamos a perder Como les digo No sé si vamos a ganar Si vamos a perder Es la primera partida Que juego hoy Y no voy a grabar muchas Porque no tengo casi tiempo Así que nada más voy a jugar esta Y a ver que tal sale Tengo esperanzas De que salga bien No, es que La fedeada es la civir No No tiene algo Que va que defensa todavía Pero bueno Si la arman La arman La arman La arman Ah, casi muere Wakan Casi muere Wakan Bueno Tenemos una Vayne Fit Es que si se puede Yo creo que todavía se puede Vamos a mejorarnos esto Por las de Resistencia ¿Por qué? Porque está fedeada Ella Ella no Estas son de AP Pero es que me voy a hacer La sorbe Maleficio Sorbechizos Algo así A ver Es lo que les digo chicos Normalmente no me armo esto Entonces depende de De los contrincantes Por decirlo así Así que por eso les digo Que tranquilos O sea si Hay armas que me armo Si o si Como la Hidra voraz Pero las botas Y algunas armas Son dependiendo Pero bueno A ver A ver A ver O sea es lo que yo me armo O sea no No estoy aquí en plan pro De Oh si se tienen que armar esto Si 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 No Yo me armo esto Porque Es lo que yo Creo mejor ¿No? O sea no Es a lo que me refiero Yo no soy pro No les voy a decir Ármense esto Que va a ser genial Bla 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 No Bueno ellos están allá Voy a pushear esto rápido Sé que ahorita me van a decir Ay pero es que la fiora no está Bla 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 Report Pero yo creo que es mejor Además no creo que muera No sé Hablando de Vamos a hacer un hueco aquí enorme Y ya está En lo que ellos lo destraen Solo murió uno ¿no? Si solo murió uno Alcanzó a tirar Bien No titubeen chicos Ya lo saben Bien 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 Casi un exterminio Voy a tirar esto Voy a tirar esto Y vamos a tener ya Un hueco ahí enorme O sea vamos a hacer un hueco No vamos a tener nosotros Un hueco Aunque me tenga que quedar tanqueando yo No ni eso A ver si puedo destruir inhibidor Si si destruyo inhibidor Ya tenemos una ventaja brutal Buena Buenísima Joder Si alcanzó Si alcanzó Si alcanzó No Gastó flash por si acaso chicos Flash preventivo Además destruí el inhibidor Valió la pena Word Espero que no tengan aquí Guardiado Nice Buenísima Buenísima Joder No Uy no No tiene un guardiado No tiene un guardiado Uf 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 Alivado ¿Por qué te pones tenso? Porque no Porque no Porque no tenía MP Si por eso Puedo ir a ayudar allá Si están haciendo dragón No Ni hace falta creo No Esto ya está controlado chicos Uuuh 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 Si me está dando algo ahí Me estoy muriendo Pero bueno A ver Que buena joder Pero la fedada es Por eso O sea Lo digo porque no No me he comprado la server de maleficios Por eso lo digo Voy para allá Voy para allá Y todo Lo que ellos pusían allá Tengo teleport O sea que ahorita voy para allá Y ya está Soraka ¿Es nivel bajito? Bien Ya tenemos más que controlado esto El daño que le hacíamos a la torre Joder La diana La diana La diana La diana La diana La diana Uy dios Lul Se murió mi team Entrale Uy no es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Uuuh Buenísima No No alcancé a vivir Bueno maté la DC Maté la DC Uuuh Ya me compré esto Para curarme un poquito más Sorbe maleficios Ay sí Con V Con V Esto ya está ganado Chicos 9-2-3 Todavía no estoy tan Que es lo que no me gusto Pero necesito más daño ¿Para qué? Para reventar a la DC Es que normalmente Lo que yo me armo Para ser tanque Entre comillas Es la fucking estera Que está rotísima Guard 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 No Ya estuvo Que se murió Uy los tanques Tanquecitos Pues a ver Vamos 27-20 Empezamos mal O sea Estoy feliz Porque empezamos mal Y estamos ganando Pero De todas formas Ni quería ayudar Ya viene para acá Creo Sí Ahí viene Ay que tanqueo Conches Sumados Ya tenemos A Tascate Yo me quedo aquí Curándome Ay Me murió Uy Se murió Ay Vámonos 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 No Bueno Me llevé a uno Me llevé a uno Ya me quiero armar Esto No sé si quitarme esto No No Me lo voy a quedar Vamos a ponernos Esto Y una Pota Bien Los uditos Winions Winions A ver ¿Qué está pasando ahí? Ay wey Los reventaron Vamos para acá Ahí está muy Puseado No tengo teleport Para ir Vamos para acá No Ya sé Ya perdimos La poca Ventaja Que teníamos A ver Tenemos que Organizarnos Porque nos estamos Yendo Muy Yolo Creo yo Eso Eso Que la Vayne Destruya Que la Vayne Destruya Es que su Ralentización Es asquerosa No Yo voy a seguir Puseando por acá Vamos a poner un Watt Por si Viene Viene la Riven Viene Uno contra Uno Uy no Vienen todos Vienen todos Viene la Riven Nada más No Viene la Riven Viene la Riven Viene la Riven Que me vengo muy arriba Que me vengo muy arriba Hubiera destruido este inhibidor A ver si alcanza a destruirlo Diene que sí Diene que sí Ah, tengo flash Y otra vez destruí el inhibidor Bien, bien, bien Esto va genial Perdonen chicos Si de la nada Me quedo callado Pero es que Hay tanta tensión En my body Tengo teleport Tengo teleport En una me hago La XP Ay, no me alcanza Para esto Creo que ya voy a vender esto Prefiero ser más tanky No, pero Pero por qué le di a eso Los nervios No me alcanza En serio Me voy a esperar tantito Ahorita me hago la XP Ah, ya me desesperé Bueno chicos Espero les esté gustando esta partida Ah, quiero comprarme esto Para hacerme la XP Que hay a lo A lo genial Estoy poniendo nervioso Chicos Lo siento Sé que ustedes también Han de estar ahí De los nervios De Ay, pero ya sal Pero es que no puedo salir todavía Chicos Quiero ayudar Y en mid Están sufriéndola Bien, la mataron No Bueno, llego nada más Para pusear Porque No es como que necesiten Mi ayuda Ya, GG Ay, 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 ay Está bien que sea tanky Pero no tanto Ah, ¿por qué no me puedo mover? Ya Good job Pues GG Ah, viene una Sivir salvaje Uy, uy Si bajo la Sivir No Bueno Van a tirar los sultitos, ¿no? Sultitos No me decepcionen Debe de tirar Ya se está alargando esto Chicos Creo que sí voy a dejar toda la partida No sé Ya ni sé Ay, a ver Bueno, obviamente Si voy a dejar toda la partida Van a ver un video ahí De 40 minutos en mi canal Y si no lo dejo todo Pues van a ver uno de 20 minutos Pero bueno Eh, ¿qué más me puedo armar? Como último ítem Ah, estoy de los nervios Y no me acuerdo Qué tanto me armaba ¿Defensa? Me acuerdo que me compraba Muchas espaditas Pero no me acuerdo El para tú Es que creo me armaba Esta también Pero no tienen ahorita Tanque Un mazo helado Creo que me voy a armar El mazo Sí ¿Por qué? Porque da bastante vida Da daño No está mal Creo yo Más que nada Por eso Vamos a esperar Otros 20 gols Ah, lo siento chicos Por esto, pero Hay que esperar Hay que ser pacientes Además voy a tener más daño Aunque no sé si es buena idea Tener más daño en vez de vida Pero Me da igual Vamos a ver que no vayan por varón No, no creo que vayan por varón La Diana Que se ya Suspechoso Suspechos Pues vamos para allá Última teamfight chicos ¿Ganemos o perdamos? Si ganamos Nice Si perdemos No nice Voy por la Riven Prefiero quitar a la Riven Porque Este unea mucho Bien Ya quitaron a la Zoraka Bien Ya me tiene miedo Lo cual es genial Voy a ir pusiendo Poco a poco Voy para allá Ya se regenero Es en serio Yo me quedo aquí a guardiar Allá Atrás Bestias No mataron a varón Bitches Yo estaba tanqueando ahí Para que ustedes lo mataran Mi muerte fue en vano Bueno, no, no creo Destruyan el inhibidor Y vale la pena Si destruyen el inhibidor Los perdono Morí yo Murieron dos Word Bien Este ya no tarda En regenerarse ¿No? El de en medio Ah, yo creo que ya destruye Hostia, pero como se curan Las fucking torres Hace rato estaba aquí ¿No? Ya Ya no tienen Geal Ya Ya ganamos Ya, GG Good Job Pues ya está Ya está chicos GG Bueno chicos Espero les haya gustado Esta partida La verdad es que Que da gusto ¿No? Porque ya llevaba una racha De derrotas Y hasta me había deprimido Pero ya Gané Soy feliz Vamos a comprarnos un elixir Y no me alcanza para Quería ir para la foto ¿No? Pero bueno chicos Espero les haya gustado Esta partida Fiera está derrotísima Está genial Si la sabes usar Yo como vieron Si no tengo jungla No me la suelo jugar mucho O sea Es que lo digo Porque yo normalmente Me la juego De hecho a ver si luego Traigo otra partida Con Fiora Es como mi main Es con la que más cómodo Me siento Así que sí Luego voy a traer Otra partida de Fiora Donde vaya más a lo yolo A lo suicida Porque en este No me pude ir tanto A lo suicida Porque no teníamos Jungla Y no sé No era como que En cualquier momento Me pudiera llegar A ayudar O si la jodía No era como que Luego me iba a ayudar A recuperarme ¿No? Sino que Si la jodía La jodía Ya está No me iba a ayudar O sea Estaba yo solito Por decirlo así Yo solito contra dos Técnicamente Por así decirlo Pero bueno chicos Espero les haya gustado La partida de hoy Luego les voy a traer otra Perdonen si duró mucho Pero es una partida Normal de LOL Aunque Sí Eso Así que nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Por cierto No sé si lo dije Pero aquí Todos eran Rankeds Menos yo Creo que sí lo dije Pero lo quería dejar en claro ¿No? Para Nada más Para presumir Así que Chao